Próximos descuentos en mangas. Bueno, probables descuentos. Del 26 al 28 de abril se llevará a cabo la venta nocturna de Liverpool. Y normalmente siempre hay descuentos en los mangas. El año pasado hubo 30% de descuento en Panini, Planeta y Distrito Manga. De hecho, yo estoy esperando esos anuncios para comprar todo lo de las otras dos editoriales. Bueno, lo de todo. El problema luego es que Liverpool tiene un poco limitado su catálogo, pero puedes comprar tanto en línea como en todas las tiendas del país. Y el envío es gratis a partir de un manga, entonces está bien. Y en la tienda en línea de Panini y Panini Points tendríamos que esperar a los descuentos del 30 de abril. Que normalmente los ponen el 29 y 30 o solo el 30. Esa es la publicidad del descuento del año pasado y esta del año anterior. Y en ambos casos ha aplicado el 30% de descuento y sí aplican lanzamientos. O sea, es en toda la tienda excepto preventas. Entonces aplicaría en todo lo de abril, pero lo de mayo ya no, para que lo tengas en cuenta. De todos modos, a mí me gusta corroborar hasta que ya sale el descuento directo en la tienda en línea para ver en qué sí aplica y en qué no. Y esas son las probabilidades, pero yo les estaré haciendo video cuando ya se confirme todo, ¿sale? Así que alisten sus carteras, todavía tienen chance de ahorrar un poquito. No se gasten todo de esta quincena. Chao.